Impresionante, impresionante. El pueblo manda. Ellos están cansados de tanta injusticia, ellos están cansados de la impunidad, están cansados de esto. Están cansados de que un protegido político haga lo que quiera. No tenés idea de las cosas que me han contado, pero mucha gente le tiene miedo todavía. Por los sueños que le robaron. Ellos tendrían que pagar, no parpetua, ellos tendrían que pagar un año por cada sueño que le robaron y la vida no le va a alcanzar a ninguno de ellos para pagarlo. A corto plazo vamos a tener una gran novedad que tiene que ver precisamente con eso. Con ya encaminar esta causa y hacer un debate. Significa que ya hay pruebas sólidas para seguir adelante. ¿Crees que esta va a ser una semana clave? En realidad todos los días fueron claves. Todos los días. Desde el principio de la investigación hasta esta última semana que realmente me parece que hubo un cambio radical en lo que es el contenido de la prueba. Así que esta próxima semana también va a ser tan importante como la que pasó. ¿Usted tiene que estar en una marcha tan importante para toda la Argentina? No, esto es increíble. Es la fuerza del hartazgo a la impunidad, ni más ni menos. Representada en esta mamá que sufre como tantas mamás en la Argentina. ¿Qué le pareció la declaración de Jorge Capitanich de que el Estado está del lado de la víctima? Yo no tuve posibilidades de escucharlo. Sí te puedo decir que en este caso, puntualmente la política tiene que dar muchas explicaciones. Muchas explicaciones. Y también los acusados, pero tienen que dar todas explicaciones. Bueno, en principio el progreso, todo lo que se vincule y avance en la investigación. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Y en segundo término, es un tema que netamente está involucrada la política. La política grande de esta provincia y de este país tiene que dar explicaciones. Porque toda esta gente no quiere. Mirá, toda esta gente quiere explicaciones. Bueno, ¿qué se espera en las próximas horas? Sabemos que fue una semana muy, pero muy difícil para la familia. Pero que esto dio un giro en la causa y, bueno, puede llegar a haber pruebas de que Cecilia no se encuentra con vida. En el día de mañana llega el equipo de Córdoba, que va a concretar el informe sobre los restos ocios encontrados. Así que esperemos prontamente los resultados, más allá de los demás informes científicos que se van a agregar. Creemos además que el martes o miércoles se va a dictar la preventiva. Bueno, ¿cree que puede haber más detenidos? Por ahora, la investigación está cerrada en estas personas, pero no descartamos ampliar la imputación a otros involucrados. ¿Le impactó ver tantas causas y tantas injusticias de familiares aquí en esta marcha? Sí, la verdad que quedé sorprendido cuando uno escuchó la cantidad inumerable de casos sin resolver. Hay gente que pide justicia por un montón de situaciones, sobre todo gente con familiares desaparecidos. Así que llama la atención, de verdad. Sí, sí, la apoyamos todo porque acá hay muchas chicas desaparecidas y nosotros nunca sabíamos nada. Y hoy esto, esto es una cosa que se tenía que ver esto. Así que estamos muy dolidas como chaqueños, estamos muy dolidas lo que nos pasó y lo que está pasando y lo que no sabemos. Pero esto se tiene que terminar, se tiene que terminar. Lo que pido es justicia, justicia que se esclarezca por esta pobre madre lo que está pasando y lo que nosotros lo vamos a acompañar y lo vamos a seguir acompañando. ¿Esperaba ver tanta gente? No, no, no esperaba mi corazón, no esperaba. Sí, la verdad que es impresionante la cantidad de gente, el apoyo a esa mamá, a esa abuela. Realmente estamos muy tristes, muy tristes. Es hora de decir basta, basta de femicidios, basta lo que le hicieron a Cecilia, no tiene nombre. Ningún cristiano hace eso. Realmente estoy conmovida y muy dolorida. ¿Crees que la gente realmente se despertó? Sí, seguro. La verdad que es muy impresionante la gente que hay y vamos a estar siempre para ayudar a Chaco y Resistencia.